Y aquí estamos, como les dijimos en nuestro taller, porque nosotros venimos a aprender con nuestra profesora, Vivian Dufo, bienvenida. ¡Papá! Aplausos y unos aplausos. Nos encanta. Además trae juguetitos y todo. ¿Qué más queremos? Venimos a aprender con lo que tenemos a mano, en realidad. Te pusiste todo en los juguetitos, como si vos del lado vas a... Sí, hoy voy a tener un aliado acá. Métodos de barrera. Métodos de barrera. Anticonceptivos, sí, de barrera. Yo nunca había sentido. Más que anticonceptivos. Yo nunca había sentido. Por eso me... Más que anticonceptivos, porque en realidad no solo tienen la función de evitar la concepción, sino que tienen una protección un poquito más allá, como es el tema de las ITS. Y eso es uno de los primeros datos grandes, si se quieren, o que vamos a... ¿Qué son las ITS? Perdón, infecciones de transmisión sexual. Gracias. Las infecciones. Las enfermedades de transmisión sexual. Que le decimos infecciones, no enfermedades. Ah, pero la gente le dice enfermedades. Le dice enfermedades, que era el ETS. Hoy decimos infecciones porque podemos contagiarnos, tener una infección y eso no generar enfermedad. Correcto. Eso es uno de los primeros mitos o en realidad... O sea, una infección que se saca con antibióticos. O no. Dentro de lo que son las infecciones de transmisión sexual puede ser... Cualquier patógeno. Cualquier. Puede ser una bacteria, un virus, un hongo, que se contagian por prácticas sexuales. Correcto. Se une el germen, el tratamiento. Antibióticos... Bueno, ya que estamos. Antibióticos, ¿para qué bicho? ¿Para qué se usa? ¿Se usa para virus? ¿Se usa para bacterias? ¿O se usa para... Ah. ¿Hongos? Ay, yo qué sé. Cambia eso que me acabas de decir. No, o sea que el virus... El virus para antibiótico es para bacterias. Bacterias. ¿Está? Tenemos un mal uso... O sea, tampoco digas que antibiótico tiene mucho que ver con la palabra bacteria, porque... No, no, biótico. Si te lo arranco, me larga, me larga. Solo por la vez. Por ahí, te lo me larga. Está bien, antibiótico es bacterias. Si no son antivirales. Antivirales, sí, virus. Y si no, antimicóticos y son hongos. Sí son hongos. Tenemos un mal uso de los antibióticos. O sea, en Uruguay, que frente a cualquier síntoma mandamos y eso nos está generando ciertas resistencias en bichitos, pero eso viene para otra ocasión. Para no tener que usarlos, ¿estas barreras son absolutamente efectivas? ¿Son 100% las cosas que mostramos? Sí, hay algunas... Sí, las barreras que tenemos en realidad acá en Uruguay son lo que se llama, y acá traigo dos ejemplos, que es lo que nos da, por ejemplo, Salud Pública, y ahí les voy a pedir que ustedes me digan cómo se llaman. ¿Esto qué es? Ah, es un reservativo. Un condón. Un condón, un forro, un lo que fuera. ¿Y este? Un preservativo femenino. Ahí está, femenino. ¿Y este? Masculino. Bien. Primer error. Ah, me encanta, me encanta que ríeos al aire. Yo, claro, me encanta. Yo hubiera contestado lo mismo que mis compañeros, es claro. Y lo que todo el mundo, inclusive lo que es la jerga médica que no está como formada en educación sexual, nosotros dejamos de decir lo que son los femeninos, que acá dice female condom, y los masculinos, porque hay varones con vulva y hay mujeres con pelo. Claro, ahí tendríamos que volver a la primera clase cuando hablamos de sexo, hablamos de género. Ah, perfecto, correctísimo. Entonces, preservativo, peniano, fálico y vaginal. Vaginal. Vaginal, perfecto. Porque es lo que recubre, el órgano que recubre. Está muy bien. Y después tenemos... Pero esto está bueno para que la gente que está mirando y aprendiendo no se sienta mal, porque a nosotros también nos pasa. No, y porque... Y porque está escrito ahí. Claro. Y vas revitalizando la información desde el día uno. No es lo mismo sexo que género. Exacto. Entonces, esto también... Esto es lo mismo. Perfecto. Perfecto. ¿Estamos bien hasta ahí? Estamos perfectísimos. Después tenemos lo que vendría a ser otro método de barrera, que acá en Uruguay lamentablemente no se consigue, que son los campos de látex. Sí. ¿Está? Entonces, acá nos trajimos a las piezas anatómicas para ver cómo utilizamos y para qué sirve cada uno. Igual voy a quebrar una lanza antes de que empieces a hablar de otros métodos antico... Bueno, métodos de barrera. Esto es mucho más barato que esto. No, esto es gratis. Está, pero si lo vas a comprar, es más barato. Y eso está mal. Exacto. Porque tendríamos que tener el mismo acceso por el mismo dinero a los métodos. ¿Y el Ministerio de Salud no...? Perdón. ¿Hay explicación para eso? Sí, claro. Hay más penes y... No, en realidad. No es cierto. El pene manda, el pene manda. No, el problema que tenemos es eso, ¿no? Siempre se utilizó... Esto es mucho más nuevo, ni qué hablar, en lo que es la ingeniería. Esto es mucho más nuevo. El tema de lo que es el condón fálico es más accesible, tiene mayor diversidad. Dieron que hay gustos, tamaños, corrugados. Hay unos de caipirinha. Hay unos de caipirinha. Me llama la atención. Cada vez que voy al supermercado veo que se gusta caipirinha. Una amiga me dijo. No, no. Una amiga no me dijo. Lo vi yo. Lo veo yo en la caja del supermercado, me da mucha curiosidad. ¿Y el Ministerio de Salud Pública no tiene vaginales de regalo, así como regala? En realidad lo que tenemos es así. Dentro de lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud, tenemos accesibilidad a los métodos anticonceptivos y métodos de barrera. El tema es que tenemos una diferencia, por ejemplo, en cantidades que nos acercan. Si yo voy a un ticket mutual o a una policlínica y solicito condones fálicos, me van a dar la suma de 15. En cambio, si nosotros vamos a lo que son los condones vaginales, me dan 3. ¿Por qué razón? Mirá. ¿3 contra 15? Bueno. ¿No? Injusticia. Injusticia. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? La cuestión es que tenemos mucho por andar todavía. Esto está más o menos en cualquier farmacia alrededor de los 160, 200 pesos. ¿Uno? 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 Claro. ¿Cuántos podés comprar de estos? No tengo idea. Bueno, pero por lo general... ¿Una cajita de 3? ¿Una cajita de 3 te lleva? Y depende de la marca o de las características. Escucha, pero ¿y aquellos son muy nuevos? Es decir, muy modernos. Son bastante... ¿De hace pocos años? Sí, de pocos años. Ah, está, está. De pocos años. Una de las cosas que tiene re lindo esto... ¿Qué? ...es que no son de látex. Porque hay mucha gente que tiene, lamentablemente, alergia al látex. Sí. Ah. Ya sea real o como excusa. Entonces, y hago así. No, no me mire. O los penes, por lo general, los que dicen uso hidroalérgico al látex. Bueno, la cuestión es que tenemos estos condones vaginales que son de poliuretano. ¿Ah? Hay otros que son de nitrilo, pero el que tenemos acá es de poliuretano. Entonces, la alergia al látex con esto desaparece. No hay excusa, ¿quieres decir? No hay excusa. Bien. Lo único que queda ahí es el dolor de cabeza, entonces. Sí. Ahí está. Podemos inventar otra tanda también. Porque si es el dolor de cabeza, sabías que las relaciones sexuales te lo mejoran. Ah. O sea, que son ni eso. Buena. Buena respuesta para dar. ¿También hay preservativos sin látex, doctora, eh? ¿De estos? Sí. Me encanta. Bueno, ¿viste? Hoy aprendí. Dios sabe. Dios sabe. Ay, hasta la profe aprende. Venga, obvio. Yo siempre aprendo. Bueno, vamos. Pará. Ah, vos me dijiste una cosa que era si es 100% efectivo. Ah. Hay algunas infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo es el HPV y hace un tiempito, hace unos días, en realidad fue el día del cáncer de cuello, que no nos va a proteger en lo que son los contagios cutáneos. Claro. Dentro del HPV hay algunos tipos que nos van a dar las lesiones que son las verruguitas y bueno, esos son difíciles de poder no, o sea, de prevenir ese contagio. Y poderle barrera a eso. Y sí, porque en realidad lo que es este condón va a ir directamente a proteger o a forrar, por eso se le llama forro, le lo que es el pene completo, pero lo que es pubis y testículos quedan al aire. Entonces, si llega a haber alguna lesión verrugosa con el contacto, lo mismo para este otro lado. Y hay muchos varones que tienen el virus y no lo saben y contagian a mujeres que también de repente tienen el virus y no lo saben. Quienes somos sexualmente activos, en realidad, tenemos el 99,9% de la población sexualmente activa, estamos contagiados con el HPV. Eso es como algo imposible de evitar. Ay, no lo sabía. No lo sabía, y es fuerte decirlo así. No lo sabía, el 99, o sea, todos tenemos... Y sí, porque en realidad la única chance que podés tener de no contagiarte es si vos me decís, bueno, mi pareja y yo iniciamos nuestras prácticas sexuales de cualquier índole juntos y somos monogámicos, cerrados, no hay ningún tipo de otra chance. O sea, imposible. Entonces, ahí es como que venís, esta palabra de virginidad venís como, ¿no? Estéril, estéril. Y bueno. Pero en realidad si ya hubo algún tipo de contacto que vamos, ¿no? Es el tema del HPV de verruguitas, es con la mano, etcétera. O sea que no es solamente en la penetración que se contagia, sino que también todo lo que queda afuera puede estar contagionado. Claro, distintos tipos. El que va al cáncer de cuello, los tipos estos necesitan de una penetración, ¿no? Pero si no, por el simple contacto nos contagiamos, ¿sí? Abrime uno de estos. ¿Qué tenemos que hacer? Ustedes no abran todavía nada. ¿Qué hacemos? Nunca vi uno de estos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos un preservativo? Busco esto. Está, pero antes de buscar eso, ¿qué vamos a hacer con este condón? Bien, la fecha de vencimiento. Acá necesitamos un poquito de... Todo lo que te regala el Estado... Presbicia. Muy saludo. Todo lo que te regala el Estado, tenés que fijarte la fecha de vencimiento. No, no. Este vence en el 2024. No seas así tampoco. Todo lo que... Ahí va, vence en el 2024. Bien, estamos bien. Eso es lo que nosotros vayamos a utilizar o a consumir. Sí, también en 2024. Lo tiene muy visible. No llega a ver que... El de ustedes está más grande. 2024 también. Bien, perfecto. 2024. Primero fecha. Siguiente. Después busco esto. No, y dale, estás apurado. ¿Y qué más? Eso lo tenés que hacer antes de lo otro. Apretamos con los deditos. Sí. ¿Qué tiene adentro? Líquido. No, aire. ¿Nunca vi seguro? Aire, claro. Aire, aire. ¿Sí? Bien, tiene aire. Si no tiene aire... Está pinchado. Ah. Eso lo hacés en tu casa antes de salir. Por eso, esto es antes. Mucho antes. Tiene que tener aire. Cuando lo compraste, pin, 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 tiene que tener aire. Tiene que tener aire. Eso es solo lo que... Después cuando lo voy a usar. O sea, porque... Ahí es donde tú vas. Busco esto, busco esto. Bueno, busco esto, ¿no? Que tiene el abre fácil, supuestamente. Y acá vamos a... Usamos esto para abrir. ¿Sí es como el de las galletitas? Muy bien. Se abre así. No, sale fácil, sale fácil. Se abre fácil. Abrimos. En cualquiera de los cositos. En cualquier lado. Abren. Abrilo. Así. Sí, abren. Está, lo abren. ¿Este también? Sí, dale, abranlo. ¿Este también tengo que buscarle el aire? Siempre. Lo abrí. Siempre, siempre, siempre. Abrimos. No. Ahí está. Yo lo rompí. Sí. Nunca tijera, nunca diente. Tengan cuidado porque lo podemos romper. Sí. No. ¿Bien? Sacamos. Lo saco. Todos los preservativos. Jamás abrí uno de estos. Bueno, dale. Sí, abra, abra, sin miedo. Ah, estoy como húmedo. Húmedo. Tiene lubricación. Ah, eso lo quería decir yo. Lubricación. No, agua, lubricación. Lubricación. Y tienen un derecho y un revés. Sí. ¿Está? Ese es el derecho y este es el revés. ¿Cómo te das cuenta? Y porque está enroscado. Pero, ¿qué es? Sí. Está enroscado así, para ponértelo es la única manera. Ahí está. Muy bien. Nosotros lo que tenemos acá es que tiene, viste que venían cerraditos así. Sí. ¿Está? Nosotros lo vamos a desplegar y tiene dos aros. Uno grande y uno chico. Uno grande y uno chico. El chico, vamos a decir. Es un poquito más duro. Exacto. Lo vamos a doblar y ahora mostramos, lo vamos a introducir. ¿Está? Adentro de la vagina. Como la... Un tampón, una copita. Exacto. Y este de afuera, que es más blandito, queda afuera. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos? Sí. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una vulva acá. ¿De acuerdo? Yes. Agarramos el arito, doblamos, se coloca dentro de lo que es la entrada de la vagina y esto viene hasta acá arriba. Automáticamente queda cubriendo desde el cuello del útero toda la cavidad vaginal y afuera nos protege lo que es labios internos. Esto en realidad es muy grande en relación a lo que es este arito, ¿no? Y queda expuesto a lo que hablábamos hace un rato de los virus. Exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer acá, una de las cosas importantes, es que estos preservativos necesitan el uso de gel, ¿está? Accesorio, porque la lubricación no pasa... Sí. Está. Ah, pero no me pongo este. No, en realidad con uno alcanza. Por eso. No. Con uno alcanza. Porque además si no va a ser plástico con plástico, ¿no? Sí. Sí. No, con uno alcanza, estamos bien, ¿sí? Bueno, ahora te traje otra cosa para vos y te traigo esto que es un pene. Ah, y yo pensé que me ibas a prestar este pene. No, porque este no entra porque es de peluchito. Ah. Entonces, hacemos así un pene. Ah, y esto es para dejarme pegado para que todos vean que me lo pongo mal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Yo? Sí. ¿Yo hago así? A la puntita, ¿no? De lado derecho. Le doy un girito y todo. Opa, muy bien. Ah, ¿también? Entonces, la puntita la agarramos. Sí. ¿No? Porque necesitamos que quede con aire, que acá es donde va a ir a guardar el semen cuando eyaculemos. ¿Y ahí? Punta. Está bien. Apoye. Sí. Sin miedo. Y después, cuí, baja. Ah. Perfecto. ¿Hasta dónde baja? Todo. Hasta abajo del todo. Y acá lo que yo les quiero mostrar... Para que te quede cómodo. Exactamente. Ajá. Lo que les quiero mostrar en realidad con esto es, este es un preservativo o un forro que es estándar en tamaño. Los preservativos, salvo lamentablemente, porque nuestras cavidades vaginales son similares todas, tienen tamaños diferentes, tienen formas, si se quieren, corrugados más finitos, etcétera. Es como si fuera una remera. ¿Ustedes van a comprarse una remera y se ponen la primera y se la llevan? No. Necesitamos probar y ver cuál nos queda mejor. Entonces, dentro de lo que es la educación sexual, nosotros lo que vamos a hacer es, vayan, esto que decías vos, ¿no? Flor, en la góndola del súper o vamos a la farmacia, nos llevamos un par de diferentes marcas, cada marca tiene su propio tamaño, hay algunos mega que nos quedan mejor de una marca que de otra, etcétera. Y nos probamos con la masturbación, cosa de que este pene y el cerebro empiecen a acostumbrarse cuáles son las sensaciones, etcétera. No, porque además te puede generar otras cosas que la empezás a pasar mal porque no estás cómodo y eso después repercute en la autoestima. Eso es acostumbrarse y todo para las generaciones nuevas. Yo vengo de la generación del SIDA en donde siempre te tenés que poner. 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 No, ya lo sé, por eso te digo, pero ya lo tiene incorporado. El tema de lo que es el probar en casa tranqui con la masturbación, lo que te permite es eso, es decir, bueno, este me entró bien. Los tamaños. Ahora, si hace esto así, ¿qué significa? Que te queda chico. O si me puse uno que es más grande y bueno, me va a quedar incómodo porque cuando yo hago los movimientos de subida y bajada se me va para cualquier lado. Y lo último, antes de irme, que quiero enseñarles. Nosotros como en Uruguay no tenemos acceso. Ah, bueno, dale, sacá. Sí, el femenino. Bueno, el vaginal sobre todo. No, no sé cómo sacarlo. ¿El vaginal? Sí, ¿cómo se saca? Bueno, cualquiera de las... ¿Cómo cómo se saca? ¿Este sabés sacarlo? Bueno, sí, pero... Bueno, yo lo saco. Ahora está asignada. Yo lo saco. Cuando viene con semen, vamos a decir... Semen se llama, eso que ya colamos. Y no sería en esa posición, por ejemplo. No, porque así no hay una de las cosas que pasa al varón después de que ella cula es que esto cae, ¿no? Por eso te dije cómo hago, porque lo haces hacia abajo, además. Agarramos la puntita, esto que vos decías, hago el nudito o no, solo la puntita. Y lo que hacemos es correrlo. Exacto. Así, tingui, ¿está? Escurrimos hacia abajo a ver que no tenga pérdidas, no vaya a ser que esté pinchado. Y nudito. Y nudito y nada más. Ah, está bien. ¿Está? Mujeres o vaginas. Vaginas. En realidad, vaginas más que mujeres. Esto es lo mismo, una vez que terminamos, agarramos el arito externo, lo giramos y tiramos. ¿Está? Y sale así nomás. Sencillo, sale. Y sale así nomás. ¿Hasta ahí vamos? Sí, perfecto. Bien. Y lo último. Antes de irme. Ah, bueno, ¿qué? No, no quiero irme sin mostrarles cómo hacer un campo de látex. Porque acá en Uruguay no tenemos un campo de látex. Bueno, porque dijiste campo de látex. ¿Qué es? ¿Qué es el campo de látex? El campo de látex lo que es en realidad es como si fuera un rectangulito o un cuadradito hecho de látex que lo que nos va a proteger, por ejemplo, es... Sex oral. Lo ponemos... Ah, naná. Ah, naná. Lo de naná. Sí, ya me enteré. Me enteré de tus andadas. No sabía. Explica qué es lo de naná. Lo de naná es un preservativo también que inventó ella y patentó y todo. Que es como un disco planeante, un disco... Un frío. Un plato. Es como... No, es como un ovni porque es redondo así pero en el medio tiene como una cavidad. Sí, decía que tenía como dos círculos en realidad, ¿no? Ahí está. Yo leí nomás. Que se supone que es para relaciones buco. Sex oral, claro. Porque además, justamente, ya que estamos hablando de virus, de bacterias... Sí, era... No es lo que va a estar explicando. Era grandote, ¿no? Yo me imaginaba con eso la cara puesto así. Un plato hondo. Es una barrera específica para... Exacto. Es una barrera específica para el sexo oral. ¿Está? Entonces nosotros lo podemos... Pito, está Dios. Perdón. Lo podemos utilizar cubriendo lo que es toda la vulva o también lo que es el ano, ¿no? Para el anilingus. Sí. ¿Sí? ¿Pero lo hiciste? No, bueno. Ah. Entonces... ¿Y por qué en Uruguay no hay? Porque demoramos muchos años más en inventarse el... Si recién llegó el vaginal, imagínate. Para que llegue la barrera. Es un campo de látex en sí mismo el preservativo. Claro. Exacto. Lo único que tenemos que hacer es agarramos un preservativo de látex o podemos hacerlo si somos alérgicos, lo hacemos con ese vaginal. Cortamos nada más que la puntita. Ahí, tiqui, tiqui, tiqui. Bueno. ¿No? Traje la tijera de... La que no corta. Sí, sí, sí. La primera que agarré. Y lo que hacemos después es cortar... Estirame. A ver si podemos. Lo que hacemos es cortarlo de forma... Mucho dinar. Mucho dinar. Mucho dinar. Y queda rectangular. ¿Está? ¿De acuerdo? Te queda un rectángulo. A ver si podés. Eso por un lado. Y lo que se hace, en realidad existen ciertos dispositivos que nos permiten... Son como si fueran unos arnés, unas cuestiones medias tanguitas que tienen unos brochecitos que nos permiten como sostenerlo. Bien. ¿Está? ¿De acuerdo? Y lo último. Y me voy cuando me vienen que... Bueno, este lo hicimos. Lo cortamos. Abrimos otro. El tema del... Ahí va. Una cosa así. Tenemos que volver al jardín de infantes. Lo que quiero mostrarles acá es el tema del tamaño. Escucha. Cuando vienen y te dicen no me entra. ¿No? No voy a usar preservativo porque me apretan y me incomodan. Lo siento. Sí, siento. Y es grandote. Y tenemos los megas que son todavía más grandes. Así que vamos a no poner excusas conmigo con condón, como dice Salud Pública. A cuidarnos, a empoderarnos nosotras o quienes tenemos vagina y conseguirnos de estos. Sí, o andar con estos en la cartera también. Si tenemos pareja hetero o que tenga pene, vamos arriba. ¿Les parece? Sí, obvio. No, me estaba hablando con Diosito, pero... ¿Qué te dice Diosito? No lo escucho bien a Diosito. Bueno, como sos una experta en sexualidad y no solo en salud, ¿esto implica alguna disminución del disfrute? No. ¿Que es algo que es como un clásico? Un mito. Sí, esto de que siento menos. ¿Hay como una trampita o un este... no trampita. Hay como un extra que podemos hacer, sobre todo para estos preservativos fálicos, que son los que realmente se quejan de que sienten menos. Para nosotras que, o para las personas con vagina, lo que es la cavidad vaginal no tiene sensibilidad. O sea, nosotros sentimos afuera, en lo que es vulva y tercio externo de la vagina, porque está el clítoris. Todo lo que viene después no tiene terminaciones sensitivas, ¿sí? Entonces, a nosotros no nos complica la sensibilidad, ni los condones vaginales, ni los fálicos, ¿sí? Y a los fálicos... El cabrón te dice, uy, sí, no siento. ¿A vos te parece que no sentís teniendo un... ¿cuánto mide? Nada. Nada. Ah, mire así, nada. Una micra. El tema es de que lo que tiene que ver con lo psicoemocional y el saber que se pene, estás más recubierto, les puede decir, bueno, tengo una sensibilidad menor. Lo que hacemos ahí es un poquito de gel, lubricante, acuoso siempre, los preservativos no se utilizan ni con vaselina, ni con aceites, porque rompen, ni derivados del petróleo, rompen látex. Entonces, gel acuoso, le ponemos una capita, luego ponemos el preservativo y eso es lo que nos permite tener como una fricción un poquito más suave. Igual también hay que decir que los de otras marcas, ¿no? Los que estamos desarrollando acá, traen más productos. ¿Más qué? Más lubricación. Más lubricante. Sí, puede ser. Sí, te digo que sí. Tienen todos, muchos, ¿sí? Te digo que sí. Me voy. Me voy, gracias. Un aplauso para la doctora, gracias. Gracias, gracias. Gracias por enseñarnos. Me encantó, me encanta. A mí me encantan los de Sazna.